Música Esfuerzo conjunto La Biblia dice en la carta a los hebreos capítulo 10 en el verso 24 y consideremos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras que importante es que cada día descubramos el enorme valor que tiene el esfuerzo conjunto considerar el valor que tienen los demás y ser un instrumento de estímulo no para dividir o distanciar por el contrario, determinar ser un agente de unidad y hacer o decir lo necesario para acercar a los distantes y que junto a los demás logremos lo que solos no podemos lograr Recuerde, mejores son dos que uno porque tiene mayor resultado de su esfuerzo Bendiciones Música 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 Música